Te voy a ganar. Hola chicos, sí, no sé. ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira. ¿Pero qué te pasa así? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo te vas a presentar así vestida frente a mis amigos? No es que me haces dar vergüenza, te quedan mirando. ¿Pero qué te pasa a ti? Una ropa normal. Normal. ¿Eso te parece normal? Todo chiquitito. ¿Por qué no te pones algo decente? Algo que te cubra. Anda a cambiarte, sí. Anda a cambiarte. Dame permiso. Dame mi control. Y vas ganando. Oye, ¿estás bien, no? Sí, sí, tranquilo. No pasa nada, tranquilo. Sigamos jugando, sigamos jugando. Oye, le gané. Está mal. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando? Van ganando. ¿Pero tú qué crees que estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me gritas? ¿Cómo que por qué te grito? ¿Cómo vas a salir en toalla frente a mis amigos? Tú me dijiste que me pusiera algo que me cubra y esto me cubre. Que te cubra, pero no en toalla. Mira. Mira, amigo. Yo creo que ustedes tienen que arreglar sus cosas aquí. Nosotros nos podemos ir y ustedes se quedan aquí mejor y dialogan, arreglan sus cosas y... ¿Pero dónde van a ir? Vámonos, vámonos. No, quédense. Chicos, no se vayan. ¡Te callas, sí! No puedes aparecer así en toalla frente a mis amigos. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Cuál es el problema? Salgo de bañarme. Me dijiste que me pusiera algo que me cubriera. Eso fue lo que hice. De bañarte y que te cubrieras, pero no con una toalla. Ellos no te pueden ver así. Ese no es mi problema que tú traes a tus amiguitos aquí a la casa. Y a mí no me estés amenazando. Pero también es mi casa y por eso los traigo. Porque son mis amigos. No pueden verte así, entiéndelo. ¿Ah, no me pueden ver así? ¡No! Ya vas a ver. ¿A dónde vas? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Manuela! Chicos, esperen. Miren, soy una chica normal. Pero, Manuela, ¿qué hiciste? Pensé que andaba sin ropa. ¡Qué susto! ¿Te das cuenta? Todo el tiempo estuve vestida. Yo no sé por qué tú te pones así, toda la vida causándote inseguridad mi ropa. Deberías confiar en mí. Mi amor. En serio, perdóname. Entiendes, no es que sea inseguro, no es que no confíe en ti, pero yo te amo y tengo miedo de perderte. Yo sé que soy un poco celoso, pero... Entiendes, que mi miedo es perderte. Cuando salimos a la calle y los hombres te miran. Pero, amor, deberías estar orgulloso de la clase de mujer que tienes. Porque no solamente soy bonita y también soy inteligente. No sé por qué te pones así, de verdad. O sea, muchas veces yo te he demostrado que soy 100% fiel a ti, por eso estamos juntos. Oye, amigo. Tranquilo. Mira que nosotros hemos sido amigos de tu esposa desde hace mucho tiempo y jamás le vamos a faltar el respeto. Yo creo que mejor nosotros nos vamos y ustedes tienen que arreglar muchas cosas aquí. Así que nos vemos otro día y... ¿Sí? Chao, chicos. Cuídense. Chao. Pasen bien. Mi amor. Mi amor, en serio, perdóname. Yo no quise tratarte así, entiéndeme. Entiéndeme que... Como te dije antes, tengo miedo perderte. Tengo miedo perderte y cada vez que salimos... Por eso ni siquiera me gusta ir a la playa y ver que otros hombres te miren. Te vean con otros ojos y que algún día me dejes. Mi amor, no me vas a perder. Por algo somos pareja. Yo simplemente hice esto porque te quería dar una lección, mi vida. O sea, de verdad yo quiero que tú entiendas que el hecho de que yo me vista así no significa que a alguien me pueda faltar el respeto o que yo me estoy, no sé, queriendo que ellos me vean. No es así, mi vida. Y tienes que dejar de ser silencio por eso. O sea, deberías confiar más en mí. La forma en la que me vista no significa absolutamente nada. No dice nada de mí. Así que te pido, o sea, lo único que te pido es que de verdad confíes en mí y dejemos estos celos absurdos de por qué me visto, de si me pongo cosas pequeñas o no. Porque es que no tienen razón de ser. Podríamos ser una pareja, un hogar increíble, pero no necesito que dejes esos celos ya. Está bien, mi amor. Yo en serio voy a dar todo de mí porque quiero estar bien contigo y no quiero que pasen este tipo de cosas. Y voy a confiar un poco más en ti. Está bien, igual lo vamos a trabajar juntos, ¿ya? Sí. Ahora no. No, 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 no Gracias por ver el video.